15 estudiantes cundinamarqueses de los grados noveno, décimo y once, provenientes de todas las provincias del departamento, midieron sus conocimientos en biología, matemáticas, física y química, en desarrollo de la competencia hacia la magna operación éxito en Cundinamarca. Este programa realmente ha sido un éxito para el departamento, pero en particular para los estudiantes, porque a ellos a través de este uso de esta plataforma de operación éxito, han logrado no solamente avanzar en sus conocimientos, sino tener esa capacidad de competir, de exponerse públicamente, de hablar sobre sus aprendizajes a través de estas pruebas. Luego de tres rondas eliminatorias, resultó ganadora María Fernanda Contreras Bracho, estudiante de grado 11 de la Institución Educativa Departamental Policarpa Salabarrieta, del municipio de Puerto Salgar, quien viajará en diciembre a Puerto Rico para representar a Cundinamarca en la final de la Magna 2015, enfrentándose a participantes de 11 países, México, Ecuador, Puerto Rico, España, Estados Unidos, Panamá, Chile, Perú, Costa Rica, Colombia y Argentina.